La batalla de la noche Chemex vs Leto Si, me escuchan, me escuchan Uff, que fuerte batalla Que te escuches muy bien Chemex Me escuchan? Perfecto, perfecto Listo, ok Letras por favor Aquí estoy hermano, me escuchas? Uff, se te escuchan muy muy bien Que loco Yeah Respecto para el Chema Igualmente hermano Los monstruos, literal Ok Por favor, uno de los dos me dice quien quiere arrancar Y yo le doy la temática ¿Quieres partir Chema? ¿Quieres partir Chema? Chema quiere arrancar? Dale hermano, yo arranco Chema arranca y la temática por favor es Todas las sangres Repito Todas las sangres Esa es una temática Cuatro por cuatro Cinco salidas Arranca Chema Responde Y mete letras Y así sucesivamente porque esto Ah, ah Ah, ah Arranca Chema Te lo damos en tres Yo, yo Improvisando tengo tesis Sabes que en cintos rap Sabes la noto como Messi Tú te gusta la sangre Eres un imbécil Ya que tú eres muy sangriento Pero yo soy un Van Helsing Loco Lo estoy soltando ahora Pero vas Tú no puestes conmigo Sabes que rapea Yo te propongo Esto no es toda la sangre Esto es sueño del pongo Todas las sangres Es de José María Me siento como el fumando De la pipa de la paz Con otorongos Con otorongos Pero sabes que rapeando No vas a poder conmigo Loco Tiene un plan B Porque en esto Yo soy como Augusto Ferrando Yo tengo un caballo Es como yo De pura sangre Te voy a matar Y eso toda la gente Lo puede evitar Yo estoy viviendo De mi trabajo Eso es lo que el zorro de arriba Nunca mira Al zorro de abajo Al zorro de abajo Pero sabes que mi estilo Se dispara Yo soy el que nunca Las prepara Si me estoy trabando Es a propósito Pa' demostrar Realetas Que soy un MC Con una sangre en la cara Tú tienes sangre en la cara Y también sangre en mi culo Pues pasas por nada A mí tú no me ganas Retrocedo tu cabeza ¿Qué pasa César? Piensas como princesa ¿Cómo van a votar por mí? Si toda la gente Quiere que ya me gane Letras MC Aparte de eso No me ganas Aunque tengas plan B Si ya sabemos Que P09 Son hermanos de sangre Pero son hermanos de sangre Cosa que no encuentras En Trujillo Y se cagan de hambre Yo para ganar Tengo toda la sutileza Lo que le llama familia A otros lo ven como empresa Tengo que hacer Más como蓮os Tengo que hacer Que lo que le llama Que la mujer Sonja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no le temo a las 10, tonto Porque improvisando juego como un corioto Aparte de eso, así seas 10 en el freestyle Cada que tú disparas lo anoto a los Benji Price Pero calla niño, que tú no estás haciendo rap solo por cariño Él es un raper que está en su caderno El Red Bull es un Benji Price de ciertas internas Yo, pero loco, hay que entenderse A letra, loco, hay que comprenderse Piensas que ya estás en la cima, está por verse No se trata de subir, sino de mantenerse Tiempo Tiempo, 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 tiempo Muchas gracias Ok, ahora sí se viene el veredicto del jurado Por favor, Geovi Malcom A la cuenta de 3, 2, 1 Chemex Con Chema Con Letras Se pone picante Y el último Uy, está contando los puntos Los skids Los punchlines Cuesta en escena Letras Dos letras Buena hermano Dale, Dein, bien Buena mano, buena, buena, buena Cuidate hermano, fuerte abrazo Por regalarnos tu nivel Gracias Chema Gracias Letras Nos vemos en la siguiente Igualmente Chema